Me he dado cuenta que abandoné Mis ganas de amar No seré yo por tercera vez De nuevo el que entregué, ma Me vuelvo promiscuo, algarisco No quiero nada en serio, en realidad De lo que decimos, si sufrimos Por miedo a que nos dañen una vez Valiente será, valiente será El que encuentre amor donde lo hay ¿En dónde estará mi amor ideal? Ya no quiero buscar Me vuelvo promiscuo, algarisco No quiero nada en serio, en realidad Es lo que decimos, si sufrimos Cobardes al amar Dicen que a nadie le falta a Dios Cuando hablamos de amor No estoy hablando de religión Más bien de mis sentimientos Tan desagradable, detestable Cuando me invade toda la frustración Es tan admirable y envidiable Si veo en otros un verdadero amor Valiente será, valiente será El que encuentre amor donde lo hay ¿En dónde estará mi amor ideal? Ya no quiero buscar Me vuelvo promiscuo, algarisco No quiero nada en serio, en realidad No quiero nada en serio, en realidad No quiero nada en serio, en realidad